Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión lo que vamos a estar viendo es cómo tocar la introducción instrumental del himno nacional argentino en nuestra armónica. Voy a utilizar una armónica afinada en do. En principio, si todavía no lográs controlar bien la técnica del sonido limpio, que es poder soprar y aspirar una servilla por vez de forma individual, te recomiendo ingresar al siguiente enlace que está adjunto en esta publicación para poder acceder a una carpeta en Google Drive, en donde vas a encontrar todos mis videos, tutoriales, clínicas, apuntes y repertorio gratuito, pero entre ellas te recomiendo visitar la clínica de sonido limpio, en donde vas a poder ver la técnica correcta para poder conseguir el sonido limpio. No solo en la octava central, que son las servillas del 4 al 7, que son las que principalmente vamos a utilizar hoy para esta canción, sino también en la octava superior, las servillas del 7 al 10 y en la octava inferior del 1 al 4, para que puedas controlar entonces la técnica básica del sonido limpio en toda la armónica antes de avanzar con técnicas. Bueno, vamos a ver entonces cómo tocar el himno argentino en la armónica. Vamos a ir viendo renglón por renglón. Comenzamos bien simplemente, soplando 4, 5, 4, 6. Continuamos, ahora vamos a ver que tenemos ligados. Continuamos. Ahí tenemos 3, 2 y 1 soplados que están fuera de lo que es la octava central del 4 al 7, pero en estas celdillas sopladas no suelen aparecer demasiados problemas técnicos. Si se ahogan o aparecen fugas de aire, lo que recomiendo es manejar el aire bien suave, bien en un filo y como siempre relajando los labios. Continuamos. Seguimos. Y ahora lo que va a continuar es hace 5 soplado y hace 12 veces el 4 soplado. Acá lo que vamos a hacer para poder hacerlo con una mayor articulación y velocidad, porque soplar 12 veces de forma continuada resulta complicado. Lo que vamos a hacer vamos a soplar una vez y lo vamos a subdividir con apenas un golpe de lengua. Es un estacato haciendo como una T con la lengua golpeando sobre el palar superior muy suavemente y lo vamos a subdividir en 4 veces de 3. 4 por 3 da 12. Entonces si hacemos TTT, 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 terminamos haciendo las 12 golpes que necesitamos. Al principio por ahí recomiendo hacerlo como bien marcado, medio exagerado, la división para después una vez poder, teniendo asimilado la rítmica, lo podemos tocar con más soltura. Entonces les propongo primero hacer... Sí, lo voy a hacer un poquito más rápido eso de nuevo. Fíjense que yo no dejo de soplar, soplo una sola vez larga y voy cortando con la lengua TTT, 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 Haciendo como una T muy suavemente con el paladar. Seguimos Lo que sigue ahora es lo mismo que habíamos hecho antes Pero aspirado 5 aspirado y los 12 golpes Realizando la T con el paladar superior Pero aspirado ¿Sí? Continuamos Y ahora tenemos 5 soplado Y 5 veces el 4 soplado Continuando con nuestra técnica del staccato De hacer el golpe de lengua Lo vamos a dividir en una de 3 y una de 2 Para que sume 5 De la siguiente manera ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo aspirado Lo mismo con 6 y 5 soplado Lo mismo con 6 y 5 aspirado Pero una sola vez Ahora 7 aspirado Los 5 golpes en el 6 soplado Para continuar terminando en 7 soplado ¿Sí? Y continuamos ¿Sí? Lo voy a tocar una vez Todo continuado ¿Sí? Lo voy a tocar una vez ¿Sí? Lo voy a tocar una vez ¿Sí? Lo voy a tocar una vez Bueno, esto es una versión simplificada Con notas simples Con notas sopladas y aspiradas normales Sobre todo en la octava central Como vimos Para alguien que controle técnicas Como por ejemplo de octavas Técnicas de lengua como de tapado Y polirritmia Podría transformar esta misma tablatura En una versión más compleja Con un sonido bastante más blusero No vamos a trabajar ahora esta técnica La vamos a ver en una próxima entrega Pero bueno, voy a mostrar Cómo aplicando esa técnica Con esta misma tablatura Podría ser una versión Mucho más compleja Técnicas de lengua como de tapado Bueno, si te gustó este video Podés compartirlo Podés ingresar a mi canal de YouTube Y suscribirte para poder acceder A todos los videos tutoriales Videos de repertorio Clínicas Videos sobre lutería de armónicas Y además podés ingresar A mi página en Facebook Barra Jusileandro